Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a los siguientes personajes Muchos gracias por conectarte una semana más al canal y ya sabes que nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde Así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle click en todas Para que así te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video Y si eres fan de Naruto y Sasuke te puede ganar este tremendo dibujo, si para cualquier país Solo tienes que comentar este hashtag aquí en los comentarios del video en Youtube Si, si lo estás viendo ese video en Facebook, bueno no, en el video de Youtube tienes que ir y comentar lo siguiente Y lo siguiente que tienen que hacer es compartir el video, sea en Facebook o en Instagram Así que tienen que cumplir esas dos cosas, comentar el siguiente hashtag y compartir en Facebook o en Instagram el video Ojo que si el ganador es peruera le enviaré la impresión de ese tremendo dibujo de Naruto y Sasuke Pero si el ganador es de otro país lo escanearé en alta resolución y se lo mandaré directamente para que ustedes lo puedan imprimir a tamaño poseer A tamaño chiquito para que hagan lo que quieran con el siguiente dibujo El sorteo se realizará el día 6 así que ese día va a salir el ganador en mi video el sábado 6 de febrero Así que mucha suerte para todos ustedes y si quieren leer un poco más las indicaciones pues las dejaré aquí en la descripción del video en el canal de Youtube Recuerda que está en el video del canal de Youtube, lo digo eso por si lo resubo a Facebook y quieren participar Así que muchísimas gracias y comencemos con el video Y comenzamos pintando el ojo de Naruto con un color negro escolar Vamos a delinear todo el borde que tienen los ojos de Naruto Así que vamos a delinear muy bien, recuerda siempre afilar muy bien tu punta También vamos a delinear lo que es el iris, la parte del iris Y luego la parte del centro de los ojos Aquí vamos a empezar a pintar suavemente hacia el centro Todo difuminado en color negro para luego hacer nuestro siguiente tono de color y empezar con el degradado Aquí estoy utilizando un color medio marrón rojizo para luego pasar al color rojo Bueno, el más intenso para terminar nuestro dibujo Aquí voy a hacer un pequeño efecto de luz que tiene en color fucsia Y luego todo como les dije en color rojo Así que ustedes también lo pueden hacer en casa con sus colores escolares Miren, ese paso a paso me motivé a hacerlo porque lo subí durante algunas semanas en Instagram por fotos Y la gente me comentaba que quería verlo en un video Así que aquí se los comparto amigos En este caso vamos a empezar a pintar los ojos de Naruto Aquí con el color este que es fucsia También utilicé un color naranja muy bajito Para ir combinando las capas de colores Cuando tú ya no quieras combinar más capas Es cuando aplicas su último tono de color Y que quede un poco más intenso Aquí estoy haciendo las rayas con color negro en el borde de los ojos de Naruto Ahora sí, ya teniendo el iris Vamos a aplicar un poco de profundidad en el glóbulo del ojo Con ese color gris oscuro Y un gris más clarito para darle un poco de volumen a la mirada de nuestro personaje Y de esta forma, como lo hicimos con Naruto También vamos a pasarlo a Sasuke Aquí voy a aplicar un poco más de sombras con este color negro Ahora nos pasamos a nuestro amigo Sasuke Y vamos a empezar a pintar de la misma forma Delineamos también con color negro la parte de los ojos Y luego vamos a hacer el mismo proceso Con color negro también vamos a hacer lo que es el iris de nuestro personaje Y vamos a ir agregando los detalles Detalles al igual que, bueno, al principio aquí, bueno, borré un poco Porque quiero también agregarle un efecto de luz Vamos a hacerle Sharingan Y aquí estos pescaditos Y vamos a empezar a pintar todo de negro Desde el, bueno, hacia el centro Haciendo este degradado Este difuminado Para luego empezar a hacer nuestro degradado Con el mismo tono Porque, bueno, en un lado tenemos a Naruto Con el ojo rojo A punto de convertirse, bueno, con el espíritu Del zorro Y al otro lado tenemos a Sasuke Haciendo el Sharingan Así que Si se dieron cuenta como pinté el ojo de Sasuke Fue diferente a Naruto Estoy haciendo rayas hacia el centro Para, a la hora de terminar coloreado Se vean estas rayas Si te das cuenta cuando tú pintas tus trazos Si lo haces horizontal o vertical De la misma forma Se van a ir, bueno Pintando en una dirección En este caso Los ojos de Sasuke Ahí agrego un poco de tono amarillo Para bajarle un poco la intensidad del color Y al final con este tono rojo Para, bueno Que quede más intenso el color rojo Frente al amarillo Aquí unas pequeñas rayas Recuerda con tu color escolar Con la punta muy afilada Si quieren saber que colores estoy usando Estoy usando los colores escolares artesco Que siempre utilizo En los videos de este tipo Así que Vamos a hacer esta sombra En el cabello Y aquí está el efecto de luz Luego Toda la parte del rostro Lo voy a hacer con Mi marcador Touch Y luego las sombras También con Touch O si no con Touch New Ahí estoy combinando los marcadores Para hacer las sombras Y el cabello También con los marcadores Estoy utilizando el Touch Y el Touch New El Touch Para los que quieran saber Es el marcador blanco Que es la marca original Y el Touch New Es la marca china Motouch Fight Aquí con colores voy a estar pintando Todo lo que son Estas manchas Que le otorga Orochimaru A Sasuke Ya sé por qué están en las manchas Porque estoy Mirando por primera vez Naruto Antes no sabía por qué era Así que Vamos a comenzar A hacer las sombras Pero al principio Pensaba hacer las sombras Con un tono naranja Pero Sasuke es muy pálido Así que Utilicé Ese color gris Para hacer las sombras En el rostro de Sasuke Y quedó muy bien Me gustó bastante Hacer las sombras Con ese tono de color A pesar que No utilicé Un tono Marrón o naranja Para hacer Las sombras En el rostro De Sasuke Me fue muy bien Con ese tono Gris Y de esa forma Empecé A pintar Todas las sombras Que Bueno Marqué primero En el dibujo Antes de pintarlo Como Esa parte Del entrecejo Que va muy marcada Como si estuviera molesto Las ojeras La parte de las mejillas La parte de la nariz Y La parte De Los ojos De nuestro Personaje Que es Sasuke Ahora vamos a pintar El rostro De Naruto Y tarán Si vieron El rostro De otro color Es porque Se me derramó La tinta Del marcador Y esparcí Durante mucho tiempo El marcador En el rostro Y secó muy bien Pensé que ya había Malagrado el dibujo Y luego Estoy aplicando Las sombras Con tres colores El color Bueno Melón El color Un tono Rojizo Y un tono Marrón Para hacer las sombras En nuestro Personaje Este es el tono Melón Este es el que te viene En las cajas De 12 colores Así que No vas a tener Problemas En conseguirlo El tono Rojizo Si creo que viene En la caja De 24 A partir de la De 24 36 colores Creo Así que De esta forma Voy a empezar A hacer Todas las sombras Al igual que hice Con el rostro De Sasuke Vamos a hacer Todas las sombras Con nuestros Colores escolares Y poco a poco Vamos a ir Agregando Los detalles Como Si ves También La parte De esos arañazos Que tiene Naruto En el rostro Tal cual Ahí está Poco a poco No lo quiero Delinear mucho Sino que Del mismo trazo Del color Lo voy añadiendo Nada más Y aplicarle Un poco de sombras También Y listo Obtenemos el rostro De Naruto Ahora también Voy a pintar Un poco Lo que es La oreja Y el cabello Si lo voy a hacer Quizás no se nota Mucho en el cabello De Sasuke Pero en el cabello De Sasuke También le hice Líneas Con color negro Pero no se nota Mucho Pero o sea Viéndolo El dibujo En real Se nota Demasiado Así que De la misma forma Vamos a pintar El cabello De Naruto Con ese marcador Touch New Voy a Pintar de color azul Y hacer un poco De degradado Sobre la parte De la banda De Naruto Ahora en esta zona Vamos a pintar Lo que es la ropa De Naruto Junto con ese tono Gris Si quieres obtener Otro tono de color Recuerda que con marcadores Puedes pasar dos a tres veces Y se obtiene Un degradado Muy chévere Ahora vamos a empezar A pintar con nuestros colores Escolales Y hacerle un poco De sombras Tanto a la ropa Como en los dientes Vamos a aprovechar Rápidamente Nuestros colores grises Y para terminar Amigos Vamos a pintar Con lápices Grafito La parte De la cabeza De acá De la frente Ahí está El símbolo De la hoja Con colores Bueno con lápices Estadler grafitos Amigo Y espero que te haya gustado Ese video de Naruto Y Sasuke Si te gustan Más personajes De Naruto Deja tu like Ya sabes Para hacerme saber Y tu comentario Del próximo personaje Si quieres participar Del sorteo Pues lee las indicaciones Que están en la descripción Es muy fácil Te las digo rápidamente Comentar el siguiente hashtag Y compartir En Facebook O en Instagram El video Así que muchísimas gracias Y muchísima suerte El sorteo será El día 6 de febrero Mucha suerte Y nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Ahora si nos vamos a Instagram Para ver los dibujos De los participantes De esta semana Así que puedes ir a mi Instagram Dejar tu like Que aún no olvidas Este video Pues lo puedes encontrar En mi canal En Youtube Y que no has visto Este dibujo Puedes encontrarlo también En los Facebook Live Que estoy subiendo Cada fin de semana El fin de semana pasado Hicimos 3 Facebook Live Así que Conéctate a Facebook Sígueme No te olvides No te olvides De darle like A la página Vamos a mandarles saludos A todas las personas Que se han unido Bueno Que han compartido La captura pantalla Del video de la semana Y tenemos saludo Para Fabi Arts Ahí está Fabi Arts Muchísimas gracias También a Pablo Leguizabón Muchísimas gracias Por compartir A toda la gente Glenda PQ Que fue Ganadora del reto anterior Anthony Williams Gracias amigo Por compartir siempre Y estar en los Live Así que Muchísimas gracias A toda la gente Zip Drawings Muchas gracias También Por compartir Ahí tenemos A Punk Mis 76 Ricardo Art 0009 También a Segundo Y on top Cueva Julio Acuña 13 Muchas gracias Laus Draun Laus Ward Que nombre Tan complicado Gatica 6165 También tenemos A nuestro amigo Suárez Calle Braulio Muchas gracias Por compartir Sakura Chan Una semana más Compartiendo Ahí está Justin Esparza 119 Arvin Sánchez García Muchas gracias Andrés 2003 Dardark 777 Daniel 13 Arts Andorio Castro 11 Abus Art Oficial El Perro Artisa 200 Ichigo Black 20 400 Didier 07 Samuel 2877 Cale Cale Hernández León Rogelio Vega Nuestro Vido Desde México Muchas gracias Por compartir Ronnie Art 507 También Muchas gracias Por cada semana Participar y compartir Mr. Art Llamas Punto Oscar I I Shit I Shit Arts Nombre Épico Anthony Williams Anthony Williams Nuevamente Gracias por Estar Presente En el Live Que hicimos El Miércoles Así que Muchas Gracias Elba L 13 Muchas Gracias Por Compartir Diego Arts Compartiendo El Video De Bulmic Arte Anonymous Salvador Ventura Y muchas gracias a toda la gente que se unió a los saludos y capturó la pantalla de su cel Ahora vamos a ver los dibujos de la semana Todos los participantes de Naruto Esa Glenda PQ Haz una gran cantidad de dibujos esta semana FabiArts21 Reto aceptado dice Steve Drawings Gracias desde Colombia Alejo Agusin05 Muchas gracias por compartir ahí esa gara del desierto Rock Lee por LausetDar O Laus Edward Ah ya Laus Edward Gatica6165 Mandó ahí todo el collage de Sasuke y Naruto Suáles Kaede Brawley Ahí está Rock Lee Chévere Alejo Agustin mandó aquí a Kakashi Sensei Andrés 2003 Ahí está Naruto Uzumaki Rock Lee por Dark Dark Antonio Castro ahí está Mandó a... ¿Cómo se llama ese que es? No recuerdo el nombre Se me acaba de ir el nombre No recuerdo Bueno AUS Art Oficial Ahí está Rock Lee Ishigo Black Ahí está Señor Sapo Señor Rana con Naruto El Perro Artista El Perro Artista Así entonces ahí mandó su dibujo de Itachi Didier Didier 07 Naruto Joy Drodri HT Ahí está Qué difícil los nombres amigos Samuel 12877 Ahí está Muchas gracias Ahí está el nombre de... No me acuerdo de ese personaje ¿Cómo se llama? Dejen en los comentarios Porque no recuerdo Caleb Hernández Muchas gracias por enviar tu dibujo Rogelio Vega Ahí es esa Rock Lee Y Mike Wazowski Fusión Desde México Anthony Williams Muchas gracias por enviar Naruto y esa con el zorro Tremendo dibujo Ronin Art 507 Muchas gracias por enviar tu dibujo Y participar cada semana Frank Art Muchas gracias por enviar tu Naruto Mr. Art Rato de Venezuela Ahí está Kakashi Joy Art Ahí está el compilado de todos los dibujos Yamazoscar Muchas gracias por enviar tu dibujo Ahí está Kakashi Rato cumplido Dice Aishit Muchísimas gracias por enviar el dibujo Dibuja Artes Ahí está Kakashi Ahí está Cara del Desierto Por Luigi TZ Yoscar Ahí está Sasuke Por Josh Art Estefano BR24 Muchas gracias por enviar ahí Esa Sasuke y Naruto Pak 1076 Muchas gracias por enviar el dibujo Julio Akuña 13 Ahí está Kakashi Sensei Otro Kakashi Sensei Por Elba.l13 Fer, fenomenal, muchas gracias por enviar tu dibujo de Gara del desierto Uy, se me paso uno y es el de Diego Arts Muchas gracias por enviar tu dibujo de Itachi ¿Quién es aquí? Pablo Leguizamón, muchas gracias por enviar el dibujo Ahora tenemos a Fas Tortle Uy, nuevas personas de Itachi Nata Muchas gracias por enviar el dibujo Pablo Levi, mando a Gara del desierto Desde Perú John Ruiz367, ahí está Naruto Ahí se paso uno Tonguisito Oficial, ahí está Gara del desierto Arte Anonymous, ahí está el collage de Naruto Flukas David, ahí está Kakashi Salvador Ventura, ahí está Sasuke y Naruto Justin Esparza119, muchas gracias por enviar tu dibujo Milagros Espejo, ahí está Naruto, reto cumplido de Perú, dice Edward Artis, muchas gracias por el dibujo Valentine Arts, ahí está Sasuke, una gran cantidad de gente envió su dibujo Robin Artis, muchas gracias Lenin Artis, también cumplió con el reto 4 Segundo Yontop Cueva, esa Naruto Ahora estamos con SebasAndre17, muchas gracias por enviar el dibujo YacoArts21, y muchas gracias a todas las personas que enviaron el dibujo, una gran cantidad de siglos de Naruto Ahora sí, vamos a escoger al ganador de la semana Así que muchísimas gracias a todas las personas que enviaron el dibujo esta semana Ya me acordé el nombre del personaje, el Esabusa Así que vamos a premiar, ahora sí, el ganador Y el ganador de esta semana es nuestro amigo Anthony Williams Muchísimas gracias por enviar tu dibujo Me gustó tremendamente, bueno, aparte de Naruto El zorro de las 9 colas Atrás, con todo este efecto Está muy chévere el dibujo Así que muchísimas gracias Anthony Williams Escríbeme ahí al Facebook Y para conversar como te envío el premio Bueno, ya saben amigos Así que escríbeme Anthony Williams Muchísimas gracias por participar Muchísimas gracias a todos Así que nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video ¡Gracias!